Es increíble Con lo bien que iba el Jota Que he estado de forma Es brutal El miedo que da Vinicio a la defensa contraria Es que es brutal Y la facilidad que tiene para irse de un lado o para irse a otro En cuanto tenga un poquito más De constancia A la hora del último pase Va a ser el dios del fútbol ¿Es el mejor del mundo ahora mismo? Por supuesto Pero es que lo que está haciendo Vinicio ahora mismo Es de otro planeta ¿Es mejor Vinicio que Mbappé ahora mismo? Sí, mucho mejor Sí, sí, ahora mismo sí ¿Estaba de forma? De acuerdo Número uno ahora mismo Vinny es un jugador muy, muy especial Muy fuerte Uno contra uno Para mí El mejor en el mundo Sí No, Vinny es Top Vinicius al día de hoy Mi opinión personal El jugador más determinante en el fútbol mundial No hay un jugador con esta continuidad de acción No parra No parra Regatta Asistencia Goles Al momento Gole La defensa de las De la defensa de Liverpool Arranca Vinicius Deja la banda Se viene por el centro Tagoncito de Vinicius Toca para Karim Benzema Karim para Vinicius Vinicius dentro del área Le pega a Vinny Gol! 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 Gol, 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 gol. ¡Corazo de Vinicius! Inventó una jugada que no existía para silenciar a Anfield. En el momento más complicado del campeón, cuando empezaba a estar contra las cuerdas, cuando avisábamos que había que coger el volante ante la primera curva. Cómo lo agarró mamadía Vinicius. El futbolista, ahora mismo más desequilibrante de Europa, la jugada en la parte izquierda del ataque. Parecía que el Liverpool, ahora sí, había trabajado prácticamente el dos contra uno. Ahí sumaron Karim Benzema con Vinicius, pero todo se lo inventó el brasileño, que dejó la banda, que se vino en el piquito, que levantó la cabeza, que atroja la defensa del Liverpool. Le tiró el desmarque al amado Karim Benzema, pero Vinicius dijo, está en la vía para coronarme en Anfield. Le pica con todo con el interior de la pierna derecha, rasita al otro palo de Alisson, que vuela pero no toca, y anota al primero para recortar la diferencia, para meter al Madrid en el partido, y para demostrar que el campeón nuevamente en esta competición tiene siete vidas, anota al Madrid, golazo de Vinicius, Real Madrid o mejor dicho Liverpool 2, Real Madrid 1, marcó el brasileño el tanto del Madrid. Eres un reboleras, o sea, tú llegas al campo, el partido está como apagado, la tiene Vinicius y algo pasa. Y el público te dice cosas, tú a veces te calientas un poco, siempre pasa algo cuando está Vinicius con el balón. Sí, intento siempre hacer grandes jugadas, y esta temporada con tantos goles, tanta asistencia, la confianza sube, es normal. Y quiero seguir así. Todos los jugadores que han visto esta camiseta saben que jugar la Champions es muy especial, sobre todo aquí en Bernabéu, con la afición que aprieta bastante, que cambia, la afición también cambia junto con nosotros, y la verdad que jugar en Madrid tiene que tener esta ganas para siempre estar a topo por la Champions. Tú, a estas alturas de temporada, ¿cómo terminas de cansado un partido en el que ganas prácticamente todos los duelos individuales, todas las carreras, con jugadores además tremendamente veloces? Ah, entreno con Pintos aquí, entreno en casa con mi entrenador para llegar en estos partidos, en esta fase de la temporada que todos están bajando, y la verdad que yo siempre estoy subiendo. Gracias.